Por iniciar, la participación del primer panel de expertos. Agradecemos la presencia de los panelistas, la senadora Angélica de la Peña Gómez, el doctor César Asturillo Reyes, el doctor Ricardo Jesús Sepúlveda y la doctora Julieta Morales Sánchez. Pido a todos los presentes, agradezcamos su presencia con un fuerte aplauso. A continuación, se cederá el uso de la palabra a la moderadora, doctora María de Jesús Medina Arellano, respecto de quien me permitiré formular una breve semblanza curricular. La doctora María de Jesús Medina Arellano es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Cursó la maestría en Derecho en la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por el Instituto de Ciencia, Ética e Innovación y el Centro de Estudios Éticos, Sociales y de Políticas Públicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Asimismo, ha fungido como asistente de investigación en el área de inteligencia artificial aplicada al derecho y filosofía del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit y es actualmente investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, recibió la medalla y premio estatal del Abogado 2009, otorgada por el Gobierno del Estado de Nayarit, y asimismo ha recibido la medalla al mérito académico Alfonso Caso en el año 2008 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más, se le cede el uso de la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar moderando este primer panel de expertos, titulado Retos en la Implementación de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. El orden que tendremos en nuestras presentaciones será iniciando con la senadora Angélica de la Peña Gómez, de quien me permitiré leer unas breves líneas curriculares antes de iniciar con su disertación. La senadora Angélica de la Peña Gómez es egresada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara de la Carrera de Teatro. Es miembro oficial del Grupo de Teatro de la UDG, es fundadora y directora del Grupo de Teatro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y como experiencia profesional, la senadora es militante del Partido de la Revolución Democrática desde su fundación, diputada federal en distintas legislaturas del Congreso de la Unión, consultora de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, socia fundadora del Observatorio de Políticas de Niñez y Familias AC, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres AC y de la ONG, Red de Mujeres en Plural. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Mexicano, así como secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del mismo Senado. Entre sus actividades académicas destacan un sinnúmero de conferencias y consultora a nivel internacional de los temas en los que nuestra senadora es experta. Sin mayor preámbulo, le dejo el uso de la voz para que nos pueda dar su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la UNAM, a NUIES y por supuesto también a la Secretaría de Gobernación que a través de sus distintas instituciones han convocado a la conmemoración del cuarto aniversario de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, del 11 de junio de 2011. Hay que decir de qué día porque antes, el 6, hubo otra reforma muy importante en la Constitución en materia de amparo, que por lo tanto tendremos que decir la del 11 de junio en materia de derechos humanos, de tal forma que no es un tema menor como lo antecedió con su brillante exposición el doctor Sergio García Ramírez. No estamos frente a una reforma donde desde el punto de vista de la hermenéutica de los derechos humanos es algo nuevo, sabemos que hay toda una construcción desde siglos atrás para configurar que todos los derechos de las personas en función de su dignidad humana son derechos humanos. Sin embargo, pues eso no es tan fácil, eso no se da simplemente por decirlo, los estados tienen que constituir estos derechos de manera clara y precisa en las leyes para que estas puedan ser aplicadas, las políticas públicas tengan su fundamento en las leyes y por supuesto la participación en su caso, de ser el caso, del Poder Judicial para garantizar su exigibilidad y su aplicabilidad. En México, por supuesto, tenemos una gran discusión, seguimos en la gran discusión, no va a terminar la discusión, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quizás es una parte interesantísima que tocó el doctor Sergio García Ramírez, nos motiva más a seguir discutiendo respecto de la jerarquización de los tratados internacionales y nuestra Constitución. Yo sigo pensando, desde mi modestísima opinión, que debiésemos tomar el ejemplo de Argentina. Pero es una gran discusión. Pensamos muchos, muchas, de que eso se había ya decidido en la propia redacción del artículo primero constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación pensó y decidió, y vaya que decidió, con toda la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definir con puntualidad, desde el punto de vista de este órgano revisor constitucional de la interpretación de la Constitución, definir otra cosa mariposa. Bueno, ¿qué es lo que nos queda pendiente? De todas maneras, en el caso de la cultura de México, en el sentido de que quizás un tratado internacional, aun cuando el 133 nos mandata, que es una ley suprema que los jueces tienen que aplicar, yo diría irrestrictamente, pero se entiende que el subtexto de la Constitución en el 133, aunque no diga irrestrictamente, pues es un mandato constitucional y no cuestiona ni limita ni menoscaba en el sentido de qué, cuándo sí o qué tanto sí o cuándo no o qué tanto no, sino que México, vinculado al derecho internacional, a partir de que signa la Carta de las Naciones Unidas en 1945, pues entonces hizo parte del derecho internacional de los derechos humanos y eso no tendría por qué estar discutiendo en nuestro país, pero sabemos que eso no es así. Que eso no es así y entonces estamos obligados, hemos estado obligados durante muchísimo tiempo a revisar nuestra Constitución y a partir de ella el diseño o la revisión de la legislación secundaria. ¿Qué es lo, por lo tanto, lo que nos queda pendiente en materia de derechos humanos a cuatro años de esta reforma constitucional? Voy a empezar por el reto. El reto que aquí se dejó en la conferencia del doctor García Ramírez, lo que todavía no se cumple a partir de los mandatos expresos de la Constitución y particularmente me refiero a las leyes reglamentarias del artículo 29 constitucional y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Muy breve, no quiero llevar mucho tiempo, pero esas reformas, esas leyes, esas nuevas leyes están en primera lectura aprobadas en el Senado de la República. Yo pensé, después de mucho tiempo de discusión, mucho tiempo, Ricardo debe recordarlo, en donde iba y venía cómo iban a quedar estas iniciativas, estas nuevas iniciativas de ley, que iba a haber alguna discusión en la del 33, la ley reglamentaria del 33. Pero no fue así, fue la del 29. ¡Oh, sorpresa! Claro que discutimos mucho en la del 33 y pensamos ahí es donde puede haber mayor problema. Discutimos, convocamos efectivamente a las organizaciones no gubernamentales a especialistas en la materia y, por supuesto, pensamos que la del 29 constitucional no iba a tener problemas. Pero muchas organizaciones no gubernamentales nos llamaron la atención al Senado de la República de que tenían serios cuestionamientos a la ley. Y, por lo tanto, decidimos las y los presidentes de las comisiones dictaminadoras dejarla en primera lectura y tener un impas para convocar a quienes habían cuestionado los preceptos que estábamos decidiendo en esta nueva ley, pues discutir con ellos, con ellas, sobre sus inquietudes. Y, por supuesto, que recibimos de manera particular y concreta en los artículos donde tenían reservas cuáles eran sus preocupaciones e intentamos hacer otra vez una conciliación entre todas las entidades que tienen que participar para que finalmente logremos las voluntades políticas y tengamos una nueva ley, una nueva ley de nueva creación, vaya a la redundancia, con un tema fundamental como es la de la suspensión o restricción de los derechos humanos y garantías inscrita en el artículo 29 constitucional. Creemos que ahora con estas pequeñas modificaciones que vamos a incluir en un adendum a la primera lectura antes de que pase la segunda lectura y la aprobemos en el pleno, pues creemos que ya con eso quedaría más o menos cierta tranquilidad en quienes han cuestionado esta ley. Creo que es indispensable, me parece que es no solamente porque nos mandata la Constitución en sus transitorios, sino porque nos parece que es necesario que la ley secundaria defina con mayor puntualidad cuáles son los preceptos constitucionales respecto a esta materia. Y ya la parte que no vamos a poder resolver y que tiene que ver con la restricción o suspensión de garantías en el Estado, en el territorio, en cualquier lugar donde tengan que necesariamente aplicarse esta ley, pues va a ser necesariamente de una gran discusión cuando pudiera llegarse a ser el momento. En México prácticamente no tenemos una cultura de aplicación del 29 constitucional desde que fue creado, desde que fue inscrito en la Constitución de 1857, salvo en aquella ocasión en que participamos de manera coyuntural en la Segunda Guerra Mundial, una participación muy escueta, pero no ha habido otra ocasión en donde se haya invocado por parte del Estado, por parte del gobierno, al artículo 129 constitucional. Entonces, el 33 y el 29 constitucional están en proceso. ¿Cuáles otras reformas me parece que son necesarias de revisar? No estamos satisfechos con la interpretación que se da del primero constitucional respecto de la ley de atención a víctimas. Creemos que ahora con la aplicación de esta ley, con la constitución de sus instituciones, necesitamos hacer una revisión más puntual, inclusive estamos trabajando en dotarnos de las facultades en Congreso de la Unión para hacer una sola ley general que pueda aplicarse en todo el país. Porque la práctica nos ha demostrado que los congresos locales, prácticamente más de la mitad, no tienen ninguna intención de legislar y los que lo han hecho, pues simplemente es inaplicable la ley porque argumentan en otras cuestiones, entre otras cuestiones, no tener los recursos. Y el Fondo Nacional, que ya está inscrito desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, nos permite finalmente entender cuando tenga que haber algún caso en donde tenga que haber alguna remuneración económica para atender la reparación del daño de víctimas de delitos o afectación de sus derechos humanos. Otra importante iniciativa que está pendiente, también en un proceso que no está articulado propiamente a la reforma de hace cuatro años, sino porque en esta interpretación de la importancia de que armonicemos las constituciones, tenemos que trabajar en la ley general sobre desaparición de personas, que tiene que ver con desaparición forzada de personas y con desaparición entre particulares, que ya está en proceso. Prácticamente nos falta la mitad, más o menos, de congresos locales para que puedan aprobar como parte del Poder Revisor esta reforma constitucional para que tengamos condiciones en el próximo periodo de estar trabajando ya la ley general en esta materia. Y la otra materia que está inscrita en esta misma reforma constitucional, 73 fracción 21 inciso A, también en materia de tortura. Son las dos leyes generales que tendríamos que estar trabajando. Hay una ley muy importante que, si bien no está propiamente mandatada en los transitorios de la reforma de junio 2011, creemos que es importante que tengamos una ley que nos permita identificar con puntualidad cuáles son las interpretaciones de cada uno de los preceptos de los principios del primero constitucional en función de lo que tienen que hacer las autoridades. Creemos que en este sentido hay un gran vacío respecto de dotar de insumos claros y precisos de cómo tiene que interpretar, cómo tiene que trabajar cualquier funcionario y funcionaria a partir de los nuevos preceptos inscritos en la Constitución y particularmente la hermenéutica derivada del primero constitucional. Creemos que en este quehacer que tiene que ver con la aplicación de las leyes, la propia Constitución, en lo concreto las autoridades que están encargadas de aplicar estas leyes, simple y sencillamente no lo van a hacer de la noche a la mañana a partir de que el texto esté inscrito en el Diario Oficial de la Federación o tengamos leyes donde mandaten, incluso sancionen, etcétera, etcétera. Si no tenemos que contribuir a construir una nueva cultura, pero a partir de que haya una formación, también una reestructuración de estas estructuras sociales que determinan comportamientos. En ese sentido, permítanme decir que es muy importante que en la convocatoria de este aniversario, hoy aquí, también esté participando la ANUIES, porque no creo que la ANUIES no tenga algo importante y trascendental que hacer. Las personas, las jóvenes, los hombres y mujeres que surgen de las carreras de derechos de todas las universidades tienen que estar formados en otra expectativa, en otra formación distinta a partir de estos cambios en la Constitución, incluyendo, por supuesto, la reforma en materia penal de 2008 y que nos están hablando ciertamente de un nuevo paradigma, viéndolo a partir de todas las reformas que se han impulsado en la última decena de vida en nuestro país, en donde efectivamente estamos configurando una nueva constitucionalidad. Es decir, revisar cada una de estas reformas junto con la de junio de 2011, pues efectivamente tenemos una nueva constitucionalidad inscrito en un nuevo sistema, un sistema garantista, un sistema que deja atrás una historia que ya debe quedar sepultada totalmente, en donde entremos a una doctrina de protección integral de los derechos humanos y no de situación irregular y que efectivamente se empiece a notar en la formación de cómo surgen las y los todos los que surgen de las carreras, sobre todo las carreras de humanidades, pero particularmente quiero hacer énfasis en las carreras de derechos. Hay una, por lo tanto hay un reto que creemos es necesario al hablar de la reforma de la reforma de esta nueva ley que interprete, que dote de los insumos de cómo tienen que interpretar las autoridades el artículo primero. Tenemos otras leyes muy importantes que van inscritas en este nuevo enfoque de los derechos humanos que estamos en discusión, que es la ley de ejecución penal, es decir, las cárceles, los lugares en donde las personas van a apugnar una sanción punitiva por haber cometido una afrenta a las leyes penales, necesariamente tiene que también ahí entenderse los cambios que mandata el primero y la reforma del 2008 a partir de lo que significa la reinserción social. Es importante también seguir trabajando en este proceso para articular un sistema nacional de justicia para adolescentes infractores, que efectivamente como aquí se anunció ya está prácticamente asentando la discusión formal de una nueva ley, una ley nacional que unifique a todo el sistema en el país a nivel federal y a nivel de las entidades federativas con una ley nacional del sistema de justicia para adolescentes a partir del gran avance que tuvo la Constitución en 2005-2006 en su artículo 18 constitucional. Quedan pendientes la revisión de leyes importantes derivadas, esta revisión a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que justamente tiene este enfoque de derechos humanos que plantea que a pesar de la edad o aún con la edad, no verlo de manera negativa sino propositivamente, las personas que aún no cumplen 18 años de edad tienen que ser reconocidas como sujetas plenas de derechos en este enfoque que nos mandata la Constitución a partir del principio pro persona. Es decir, las personas tienen derechos a partir de que lo son, desde que nacen hasta que fenecen, sin ningún tipo de discriminación, absolutamente ningún tipo de discriminación, bajo ninguna condición y por ninguna índole. Entonces, en ese aspecto nos parece importante que también trabajemos para que las nuevas generaciones estén inscritas en el goce de sus derechos por parte de las acciones del Estado y efectivamente podamos prevenir socialmente muchos aspectos que tienen que ver con el delito, pero también con la vulneración o situaciones de riesgo que llevan a menoscabar las vidas de quienes son menores de edad, al no gozar de todos sus derechos, como, insisto, la Constitución lo plantea a partir del principio pro persona, tienen irrestrictamente derecho a hacer lo que quieren ser, a tener un proyecto de vida y, por lo tanto, esta reforma es muy importante. Los derechos que tienen que ver también, desde este punto fundamental de la Constitución, de la no discriminación por la condición de género, pues tiene que ver ni más ni menos con la mitad de la población. Entonces, este poder revisor de la Constitución, teniendo como Cámara lo dirige en el Senado, también abundó en una reforma al artículo 41, que me llama la atención que a la hora de que se enuncian todas las grandes reformas constitucionales de la última decena, siempre el que tiene que ver con el artículo 41 constitucional tenemos que decirles, ¡Ey! Acá está también la del 41 constitucional, que inscribe la paridad en las candidaturas para la integración de las cámaras, tanto del Congreso de la Unión, como de los congresos locales, y ahora, con sendas jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tiene que bajar también la paridad hacia el tercer ámbito, al tercer orden de gobierno. Bueno, pues, con eso termino. Me parece que es importante seguir la pista de la conmemoración desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo, el propio Congreso de la Unión, y ahora, con la presencia también importante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la segunda edición del diagnóstico sobre la aplicación de las reformas del 11 de junio de 2011, que realizaremos la próxima semana. Ya hicimos el año pasado el primer diagnóstico, qué nos falta, qué hemos hecho, y qué tenemos que seguir haciendo, y cómo vamos en ese proceso, y ahora haremos el segundo diagnóstico, y entonces, de manera puntual, ahí se podrá ver cómo vamos en cada uno de los pendientes que hoy no alcancé a mencionar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, senadora. Gracias a ustedes. Sin duda alguna, la armonización constitucional y la formación transversal en materia de derechos humanos sigue siendo un reto, y al igual que la senadora, celebro que en esta ocasión nos acompaña a Núñez, que ha hecho un trabajo muy importante en todo el país para precisamente llevar el eje transversal de la educación en derechos humanos para todas las formaciones disciplinares. Esto sin duda ayudará a la consolidación constitucional de la defensa de los derechos humanos. A continuación, me es muy grato presentar a quien fue designada como representante del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Julieta Morales Sánchez, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con el título de especialista en derechos humanos, cuenta con certificado de estudios avanzados de doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con la experiencia profesional de haber sido asesora en el Centro de Estudios para el Adelanto a las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asesora de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, directora general adjunta de lo contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad, directora general adjunta para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actualmente, y entre sus actividades académicas destaca que es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos y es reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Sin más preámbulo, le invito, doctora, a que nos dé sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, transmito un cordial saludo de su parte y una disculpa a la mesa por no poder estar aquí en virtud de compromisos emergentes en la coyuntura del México actual que hicieron que estuviese fuera de la ciudad. Es un honor para mí compartir la mesa con el doctor Ricardo Sepúlveda, con la sanadora Angélica de la Peña, con la doctora Medina Arellano y con el abogado general de esta universidad. Voy a ser breve, sobre todo ajustándome a los 15 minutos reglamentarios y para no poner en aprietos a nuestra moderadora, pero voy a vertir la intervención en varios ejes. El primero de ellos es que justamente estamos a cuatro años de la publicación y entrada en vigor de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Y en este marco valdría preguntarnos qué hemos hecho, qué ha sucedido en estos cuatro años y qué, por supuesto, no hemos hecho, cuáles son los retos que tenemos por delante. En este marco creo que hay una conclusión preliminar obvia, que es asumir el amplio desconocimiento en torno a la reforma constitucional del año 2011. Desconocimiento que además emerge en una doble vertiente. Por un lado, desconocimiento amplio y generalizado, lamentablemente, de una gran porción de la ciudadanía. Ustedes van a cualquier foro, en cualquier parte del país, preguntan sobre el conocimiento constitucional y además de que este en muchas ocasiones es nulo frente a ciudadanía o población en general, particularmente el artículo primero es sumamente desconocido aún. Entonces hay una vertiente ciudadana en población en general que desconoce esta reforma y por lo tanto eso limita efectos para el efectivo ejercicio de dicha reforma. Si yo no conozco, entonces no puedo ejercer o exigir a las autoridades aquello que no conozco. Y por otro lado, esta vertiente de amplio desconocimiento por parte de servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Entonces, yo no conozco ni he leído el artículo primero, etcétera, etcétera, aún cuando es una obligación que corresponde a todas las autoridades, independientemente del perfil jurídico o no de formación ni de desempeño cotidiano y lamentablemente, pues como no conozco cuáles son mis obligaciones vertidas en el párrafo tercero del primero constitucional, pues tampoco las cumplo por desconocimiento. Creo que esa sería una primera conclusión que podríamos asumir, pero además es, como ya había dicho, bastante obvia. El segundo punto es empezar y voy a hacer un recorrido rápido con ustedes al menos de los tres primeros párrafos del primero, del primero de la Constitución. El párrafo primero asume explícitamente el priorizar derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, además, en general. Valería la pena pensar cómo vamos en esa obligación. El segundo párrafo con interpretación conforme y principio pro persona. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Dice, estoy quizás fallando en algunas palabras, el párrafo segundo. Y valdría la pena aquí pensar, por ejemplo, en el principio pro persona, que ya se comentaba anteriormente, incluso en la inauguración, que ha sido matizado por la Suprema Corte de Justicia. Y ahí ustedes, librepensadoras y pensadores, tendrán su opinión respecto a la contradicción de tesis dos noventa y tres diagonal dos mil once, resuelta en septiembre del año dos mil, del año dos mil trece, con engrose en abril dos mil catorce. Pero bueno, ese sería el primer punto. Pero pensar el principio pro persona, que además es de aplicación generalizada, en sede administrativa, pero también en sede judicial, es decir, hay obligación de autoridades del Poder Ejecutivo Federal, local, municipal, de aplicar el principio pro persona, ha dicho la Corte Mexicana, y también, por supuesto, del Poder Judicial de la Federación. Aquí podríamos preguntarnos si hay una obligación, por supuesto, de las autoridades legislativas, en cuanto a ver o realizar la actividad legislativa en México, priorizando el principio pro persona en sede legislativa. Que esto es algo que se ha planteado quizás en otros países. ¿Cómo legislamos? Y si realmente estamos legislando, en general, con pleno respeto a los derechos humanos. Pero, moviendo este aspecto, entender al principio pro persona en sus dos dimensiones. En su dimensión de selección interpretativa, selecciono entre diversas interpretaciones de una misma norma, un mismo precepto, un mismo artículo, una misma fracción, puede tener varias interpretaciones, y yo elijo aquella que sea más favorable al ser humano, o aquella que sea menos restrictiva para el ejercicio de los derechos. Y la dimensión de selección normativa. Hay varias normas aplicables, tratado, ley, constitución, reglamento, manual de organización, y elijo aquella que sea más favorable al ejercicio de los derechos, o menos restrictiva para dicho ejercicio. Esto sería, por un lado, y pensar cómo estamos cumpliendo con el principio pro persona en el país. Y el párrafo tercero, particularmente cuando hablamos de todas las autoridades, que si vinculamos, ya lo decía la senadora Angélica de la Peña, si vinculamos esta reforma del 10 de junio de 2011 con la reforma del 6 de junio, y releemos ahora el artículo 103 constitucional, y además sumamos el artículo 5 de la ley de amparo, en cuanto a que particulares pueden ser autoridad responsable para efectos de amparo. Entonces, podríamos decir que en este término de todas las autoridades, quizás, y solo quizás están comprendidos también particulares con obligaciones específicas en materia de derechos humanos. Y ya la Corte, desde 2013 y 2014, ha estado avanzando mucho en la eficacia horizontal de los derechos humanos en México. Y hemos visto algunos amparos y reparaciones, etcétera, etcétera, que podemos abordar en preguntas y respuestas, y por cuestión de tiempo no voy a mencionar. Pero en este marco, si seguimos viendo el párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, repito, obligación, por supuesto que no se está preguntando a las autoridades que piensan o si quieren o si están de acuerdo o si les parece cumplir con el mandato. Obligación de proteger, promover, respetar y garantizar derechos humanos. Y además, incluye los principios universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Me voy a referir a dos de ellos más adelante. Y habla de que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Aquí podríamos decir cómo vamos con la reparación integral en México. Y en este marco, por supuesto, emerge la actividad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero quizás, además de eso, podríamos preguntarnos cómo le hacemos en México para la reparación por error judicial. Por ejemplo, si la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado excluyó expresamente la indemnización por error judicial y solamente por actividad, solamente prevé esta indemnización para actividad administrativa y regular. Eso por un punto y lo dejo abierto. Hablaba ya hace unos minutos de la vinculación entre reforma de amparo y la reforma de derechos humanos, las dos de 2011. Aquellas que marcaron el inicio de la décima época del Semanario Judicial de la Federación en nuestro Poder Judicial. Pero podríamos pensar ahora también, por ejemplo, en que en México se violan derechos humanos, yo creo que desde mucho tiempo antes, pero particularmente en 2011, a partir de 2011, por acción o por omisión. Si recuerdan, 103, fracción primera, procede amparo contra normas, actos y omisiones que violenten derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados. ¿Podemos interponer un amparo contra una omisión que violen derechos humanos solamente reconocidos en un tratado internacional? Y la respuesta es o debería ser sí. Pero ¿cómo estamos exigiendo o viviendo esta parte y cuáles omisiones estamos viendo en nuestro país actualmente? Aquí hago una diferencia entre omisiones de autoridad y algunas otras categorías, como es apoyo, aquiescencia o autorización, que configuran violaciones a derechos humanos, particularmente en temas de tortura y desaparición forzada, entre otros, por supuesto. Entonces, ¿cuál es otro de los retos que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esta nueva administración presidida por el licenciado Luis Raúl González Pérez, se visibiliza? El conocimiento amplio y generalizado del derecho internacional de los derechos humanos. Tanto por la ciudadanía, ya decíamos, como por servidoras y servidores públicos. ¿Por qué? Porque es lógico, pero nadie podría aplicar el principio pro persona y nadie podría exigirlo como desde litigio, por ejemplo, litigio estratégico, si no se conoce el derecho internacional o la jurisprudencia interamericana, por ejemplo, o los tratados internacionales. Y ese conocimiento además es básico para el ejercicio pleno del control de convencionalidad. Aquí creo que vale la pena recordar brevemente que en el ejercicio del control de convencionalidad hay una doble vertiente o una doble posición para México. Por un lado está la postura de la Suprema Corte de Justicia en el varios 912 diagonal 2010 de julio de 2011. Y en esa postura se dijo control de convencionalidad sólo debe de ser realizado por jueces, por los órganos jurisdiccionales. Y la postura, por otro lado, estoy en la otra vertiente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde la evolución del control de convencionalidad en el caso Almonacida Arellano, pero posteriormente en el caso Masacre de Santo Domingo y en el caso Mendoza y otros, un caso Argentina, se dijo es que el control de convencionalidad debe ser ejercida por todas las autoridades, incluidos órganos vinculados a administración de justicia, pero también poder ejecutivo y expresamente la Corte Interamericana mencionó el Ministerio Público, por ejemplo. Entonces podríamos ver por qué estas sentencias ya son hoy vinculantes para juezas y jueces mexicanos, porque además podrían ser entendidas como más favorables. Planteo solamente el punto al auditorio. En este sentido, ¿qué es relevante recordar? Hablábamos del 9-12-2010 y en este sentido vale la pena que ustedes tengan presente una reciente decisión, que además entiendo ya fue mencionada, de la Corte Interamericana en supervisión de cumplimiento, donde se habla expresamente de la reforma en México al fuero militar. Y cómo esta reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, desde una perspectiva de la Corte Interamericana, fue insuficiente. Si les interesa el tema, pueden revisarles una sentencia de hace algunas semanas. Y además de esto, pero no voy a entrar a ese punto, ya se hablaba aquí del parámetro de control de regularidad constitucional, o aquello que algunos han denominado bloque. Justamente es el abogado general de la UNAM, el doctor César Iman Astudillo Reyes, quien tiene un libro extraordinario en la materia. Y no voy a tocar este punto, porque más bien es un punto en donde él es experto. Y ya para ir un poco cerrando, por cuestión de tiempo, pensar, y esta es una instrucción que hemos recibido al interior del equipo de la CNDH por parte del licenciado Luis Raúl González Pérez, a empezar a entender y dar vida. Ya mencionaba la senadora, por ejemplo, empezar a dar vida a los principios de interdependencia e indivisibilidad. En México hemos estado por mucho tiempo suspendidos en esta discusión sobre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, entendiéndolo incluso como categorías distintas, con obligaciones diferenciadas para las autoridades. Dar, hacer, no hacer, etc. Pero justamente es el principio de interdependencia e indivisibilidad el que nos lleva a priorizar la plena exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto se dijo desde la década de los noventas, noventa y tres, con la Declaración y Plataforma de Acción de Viena. En México tardamos casi veinte años en incorporarlo a nuestra Constitución. Y ya tenemos cuatro años con un texto vigente, pero esto aún no se ha llegado a entender. Esto es importante ¿por qué? Porque justamente en esta coyuntura que estamos viviendo, se abren discusiones en las cuales ya el Centro Nacional de Derechos Humanos, que yo en este momento coordino y estoy al frente, pero desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos han abierto espacios de diálogo para pensar, por ejemplo, en derecho al agua, frente a la emisión de la ley reglamentaria del artículo cuarto, o frente a prácticas como el fracking, por ejemplo, o cuestiones vinculadas al derecho a la consulta indígena, particularmente en megaproyectos, pero también en construcción de parques eólicos, o de acueductos, o de presas, o de minas, y cómo estamos viviendo o exigiendo esta interdependencia e indivisibilidad. Y entender que cuando se viola un derecho humano, no solamente se viola un derecho humano, sino se genera una reacción en cadena que afecta a multiplicidad de derechos. Además, es importante tener en mente la dimensión colectiva de los derechos humanos, porque estamos muy formados en una tradición de garantías individuales, y justamente es pensar en cuál es esta dimensión colectiva de los derechos. También, posiblemente, y por cuestión de tiempo, ya voy a ser muy rápida en lo que me falta, pero pensar en el contexto en México. Hablar de la reforma del año 2011, por supuesto que es fundamental, e implica grandes retos, pero es importante entender en qué contexto nacional se está insertando esta reflexión que hoy se encabeza desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Oficina del Abogado General y la Secretaría de Gobernación. Es un contexto marcado por una pobreza generalizada de al menos más de la mitad de la población, con particulares situaciones de vulnerabilidades y ejes de discriminación que concurren muchos en mismas personas. Una sola persona reúne distintos ejes de discriminación y eso agudiza su situación de vulnerabilidad. Pero también podemos pensar en el contexto de violencia que se vive actualmente, y una de las premisas señaladas recientemente por el presidente de la CNDH, licenciado Luis Raúl González Pérez, fue justamente eso. Vivir y vivir en paz es una premisa para el adecuado ejercicio de los derechos humanos, cómo estamos viviendo la seguridad y cómo estamos construyendo o reconstruyendo el tejido social en México. Y finalmente, solamente ya porque sé que me deben de quedar un minuto y medio, pensar en cultura. Ya se ha hablado mucho en este evento, en la inauguración y la intervención extraordinaria del doctor Sergio García Ramírez, sobre la cultura. Y creo que hay un reto general para todos los órganos del Estado mexicano, particularmente en este caso para la CNDH, pero para todos los poderes de la Unión, en cuanto a diseñar mecanismos más eficaces para la capacitación de servidores públicos, pero también para la interlocución con la ciudadanía y con la población en general. En ocasiones parece que el tema de derechos humanos es un tema para abogadas y abogados. Y por ejemplo, y qué bueno, yo también me uno a que Anuyes esté aquí, además con un destacado chiapaneco, con el maestro Jaime Valls, que es mi coterráneo y coterráneo del abogado general. Pensar en cómo estamos transversalizando esta vertiente o esta versión de los derechos humanos en todas las carreras y en la formación, y en formación inicial, primaria o secundaria. Cómo estamos formando a nuestras nuevas generaciones. Pero además, por ejemplo, derechos humanos se tendría que entender en carreras que quizás son muy lejanas a las ciencias sociales, como medicina, por supuesto que tienen que saber de bioético, que tienen que saber de ponderación de derechos frente a los grandes temas de derechos humanos, pero además pensar en arquitectura o ingeniería por temas de accesibilidad universal. Y esta perspectiva de derechos humanos aún no ha permeado en muchos planes y programas de estudios en México y en otros países además. Justamente cerrar simplemente reiterando el cordial saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en esta nueva etapa que justamente está viviendo la comisión, estamos empeñados en acercar a la CNDH, abrir a la CNDH, pero además ciudadanizarla, acercarla a la ciudadanía y que sea la ciudadanía quien sepa que hay aliada, que tiene una aliada en la CNDH para la plena exigencia de los derechos humanos y para la completa orientación en la materia. Estamos el 6 de junio pasado, el Ombudsman en México, la CNDH, está celebrando, conmemorando, porque quizás el término celebración es el menos adecuado, pero está conmemorando 25 años de existencia. Y en este marco de reflexión, un cuarto de siglo de existencia de la CNDH, sí nos lleva a plantearnos cuáles son los retos que están en la materia y cómo se va a redireccionar el funcionamiento mismo del Ombudsman en México para cumplir plenamente con su vocación nacional. Porque ese es un punto fundamental. Eso tiene que ver con el pleno ejercicio de las competencias en el conocimiento de violaciones graves a derechos humanos, que fue una reforma justamente de 2011, el tránsito del artículo 97 y de la Corte a la CNDH de las investigaciones por violaciones graves, el ejercicio pleno de acciones de inconstitucionalidad, que es una competencia de la Comisión Nacional, el aperturar quejas de oficio y priorizar informes especiales y recomendaciones generales para atacar situaciones estructurales o causas estructurales que están reproduciendo sistemáticamente violaciones a los derechos humanos. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos reiteramos por supuesto a las órdenes de todas y todos ustedes. Y cierro finalmente con el saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez y una disculpa enorme porque por compromisos de trabajo pues no pudo estar aquí. Y muchas gracias por la paciencia de ustedes y de la mesa. Al contrario, doctora Julieta Morales, nos has dado reflexiones muy importantes y siguen brotando estos retos en cuestión de información para la ciudadanía y formación en materia de derechos humanos. Con este también pequeño conflicto entre la perspectiva del antropocentro y biocentro que también es un reto crear esta cultura como forma de vida de respeto a las libertades y los derechos. No solamente del humano, del ambiente y todas las especies que conforman nuestro planeta como ya se decía desde los años 70 con el avance de nuevas tecnologías. Pero bueno, aquí has puesto este punto también sobre la mesa. Muchas gracias. A continuación, me es muy grato presentar a nuestro siguiente panelista, el doctor Ricardo Sepúlveda, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene una especialidad en derechos humanos por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, habiendo cursado sus estudios de licenciatura también en esa misma escuela, no, en la Escuela Libre de Derecho, perdón. El doctor Sepúlveda ha sido jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, secretario técnico de la Comisión para la Reforma del Estado en el Congreso de la Unión. Actualmente se desempeña como director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Entre sus actividades académicas destacan que es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades públicas y privadas de varios estados del país. También es maestro de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad de Anahuac y ha sido conferencista invitado en distintas escuelas del exterior de nuestro país, entre las cuales está acá en la London School of Economics. Bienvenido, doctor. Adelante. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a mis compañeros y compañeras integrantes de este panel con un honor poder estar con ustedes. Y felicito a la Universidad Nacional y a la Secretaría de Gobernación, al equipo que ha organizado este evento. Me parece que va a ser de suma utilidad. Yo quisiera titular esta intervención de la siguiente manera. Del Estado de Derecho al Estado de Derechos. Hace una semana, el 25 aniversario, en la conmemoración del 25 aniversario de la Comisión Nacional, en el discurso del Presidente utilizó esta frase, el Presidente de la República. Pasar de un Estado de Derecho a un Estado de Derechos, en plural. Y creo que esta forma de presentar esta transformación que proviene de la reforma que hoy estamos conmemorando, nos da una pauta o nos da un horizonte de lo que realmente debe significar. Y que hoy nos estamos preguntando, ¿cómo vamos con la implementación de la reforma constitucional? Hay países que incluso este cambio de términos los han plasmado en su Constitución. Es el caso de Ecuador, es el caso de República Dominicana, que han ya acuñado el término de Estado de Derechos para autodefinirse y para reorientar toda la actividad estatal, porque finalmente es toda, hacia un solo objetivo que es precisamente la defensa y protección de los derechos humanos. Creo que cuando nos preguntamos cómo vamos con la reforma, pues creo que debemos de pensar en este tipo de transformación, una transformación que es totalmente transversal en todas las instancias del Estado, que, por ejemplo, debe implicar que no haya ninguna ocasión en la que se pueda alegar el cumplimiento de la ley para justificar la violación a un derecho. Pero también debe ser una transformación que garantice que los mecanismos para poder prevenir y sancionar todas las violaciones a derechos humanos, incluso las cometidas por particulares. Porque si no, pues no es un Estado de derechos, es un Estado de algunos derechos, o en algunas ocasiones. Es un tema que ya mencionaba la doctora Julieta, quien además, pues, estuvo precisamente al frente de arrancar esta estrategia desde el Ejecutivo de cómo implementar esta reforma constitucional. Pero después de oír a la Senadora, si bien yo tenía este planteamiento así un poco más general, quisiera orientarlo más a lo particular. ¿Cuáles son los retos que en el Ejecutivo, tuya, Senadora, nos compartiste de manera muy puntual los retos desde el Legislativo? Pues déjenme compartir con ustedes, además aprovechando que esta sesión se transmite por TVUNAM y tiene una difusión de carácter nacional, una serie de ideas para despertar también esta discusión y que pueda conocer la sociedad, el alcance que podamos tener el día de hoy, cuáles son estos pendientes y que nos ayuden, entre todos, a trabajar en su implementación. ¿Cómo vemos desde el Poder Ejecutivo esta transformación? Lo primero que yo diría, y que hemos ido confirmando, digamos, con los años, son cuatro años, pero resultan todavía pocos para lo que hay que hacer, que es indispensable un proceso explícito de implementación coordinado y transversal. Si no se hace así, esto no va a implementarse. Se implementará en algunos lados y se implementará de manera parcial. No se da de manera automática ni está implícita en el resto de las obligaciones de derechos humanos. Por eso, la otra vez que comentaba con alguno de los ministros de la Corte, si deberíamos seguir hablando de la reforma de derechos humanos, o ya no, porque ya no es reforma, ya es el texto constitucional, yo creo que debemos seguirle dando un nombre propio, la reforma de derechos humanos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un proceso inicial de conocimiento y difusión, y eso nos permite tener identificado bien cuál es el universo del que estamos hablando, y que, por cierto, estoy de acuerdo con lo que dice la senadora, claramente, que no es sólo la reforma del 10 de junio publicada y el 11 de junio vigente, de derechos humanos, sino también la de amparo de días antes, en el 2011. Segundo, desde el Ejecutivo estamos también conscientes de que esta implementación pasa por varias etapas. La última es una etapa de transformación cultural, no cabe duda. Pero hay que ir cruzando las otras etapas, y voy a referirme a, precisamente, a algunos de esos retos que son parte de las etapas, pero que involucran muy directamente al Poder Ejecutivo. Una de ellas es la armonización normativa, pero no legislativa, sino administrativa. En muchas ocasiones, los servidores públicos se encuentran con el dilema de si cumplir con la ley, por poner nada más un... decirlo de una manera. Cumplir con la ley o con una norma administrativa de un reglamento o de una regla de operación, o cumplir con el principio pro persona. Eso es algo que ocurre en muchos campos. Por eso es necesario hacer una armonización. Desde el Ejecutivo, y les doy un dato, organizamos una mesa con todas las dependencias, y nos encontramos, ante la primera pregunta que les hicimos, que fue, ¿cuántas normas administrativas tiene cada dependencia? Y después de revisarlo, eran 60 dependencias, 64 por ahí, llegamos a una conclusión de que estábamos frente a un universo de 60 mil normas administrativas. Cuando yo le dije al Secretario de Gobernación que eran 60 mil, me dijo, debe haber un error, no pueden ser tantos. Bueno, puede ser que haya algún error, pero que estamos hablando de un universo de esa naturaleza, no cabe duda. Imagínense el reto que tenemos frente a eso. Uno de los pasos que se nos ha ocurrido fue hacer un convenio con COFEMER, que revisa todas las normas administrativas antes de su publicación, bueno, no todas, pero todas las que tienen impacto regulatorio, para que se revise también su armonización en materia de derechos humanos. Estamos próximos a celebrar un convenio para asegurar que eso empiece a regir. Pero eso nos garantiza, de alguna manera, que todas las normas administrativas a futuro puedan tener ya esa armonización, pero no ha pasado, no hacia las que ya están vigentes. Por lo tanto, sigue siendo eso un gran reto, que lo pongo también como uno de los pendientes sobre los que estamos trabajando. El otro es, otro de los grandes impactos de las grandes etapas, es la capacitación, sensibilización y capacitación, porque pasa primero por un enterarse y sensibilizarse, y luego conocer a detalle en las materias específicas, de todas y todos los servidores públicos, especialmente aquellos que tienen áreas de mucho mayor contacto, digamos, con la ciudadanía. A nivel nacional, esto nos da un total de 7 millones de personas con las que tenemos que trabajar. Porque esto no solamente es federal, y lo que estamos tratando de hacer desde el Ejecutivo es llegar a toda la... coordinar, impulsar un proceso también de carácter nacional. Y si fuéramos solo al ámbito federal, estaríamos casi llegando a 2 millones de servidores públicos. Con lo cual, pues por más esfuerzos que hemos hecho, actualmente tenemos unas cifras altas, muy altas, inéditas, si se quiere, de capacitación en derechos humanos, más de 20 mil servidores públicos se han capacitado en la reforma constitucional en este casi dos años que empezamos este proceso, pero pues obviamente es nada, es una gota de agua, comparado con un océano al que tenemos que llegar. Por eso lo que ahora hemos estado orientando es, creo que también lo decía la senadora y Julieta, una nueva estrategia que sea mucho más focalizada a las áreas prioritarias de derechos humanos, donde hay más señalamientos sobre violaciones, y segundo también a formar formadores, como una estrategia que nos permita irradiar y hacer más efectivo este trabajo de capacitación. Un tercer reto, ante esta difícil pregunta de cómo vamos con la reforma, es lograr identificar sus avances de una manera más cualitativa, porque ahorita de lo que estoy hablando, pues son de procesos más cuantitativos, digo, tienen efectos cualitativos, pero todavía más, en donde por ejemplo, como lo ha hecho el Poder Judicial, que ha tratado de medir cuánto se utilizan, aplican los principios constitucionales en las piezas judiciales, también cabría hacer ese proceso dentro de la administración pública. ¿Cuánto y cuándo se utilizan los principios constitucionales, todos los principios de derechos humanos, en las resoluciones administrativas? En un permiso, en una licencia, en una clausura, en una concesión, en una... etcétera, etcétera. Todo el gran mundo del ámbito administrativo. Eso es un tema que la otra vez lo estábamos platicando, justo al estar organizando esta serie de eventos para la reforma constitucional, y me lo decía el actual director de... dentro de la... el enciado Juan Antonio López, sobre este tema, me decía, este es el año de la medición. Tenemos que encontrar esos indicadores cualitativos sobre la implementación de la reforma. Y lo pongo también para efecto de que se abone por parte de la ciudadanía, por parte de... nosotros tenemos un Consejo Ciudadano, y esta pregunta misma la hemos platicado mucho, para encontrar una metodología que nos lleve a eso. ¿Se están o no aplicando? No sólo cuánto estamos capacitando, sino qué resultados está teniendo esa capacitación. Y a ese respecto, quiero mencionar, aprovechando la muy puntual propuesta o... iniciativa que mencionó la senadora, sobre una ley que marque con más claridad cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos, que para la Secretaría de Gobernación, para el Poder Ejecutivo, esto sería un tema muy importante. Consideramos que este trabajo que ahora se ha impulsado a partir de la reforma y a partir de las decisiones del propio Ejecutivo de hacer de los derechos humanos una política de Estado, tendría que quedar en una ley. ¿Por qué? Porque si no puede cambiar, ¿no? Cambia una administración, entra otra, y ya no hay esa misma determinación. Debe definirse también, por ejemplo, la estructura administrativa mínima que debe existir para poder cumplir con una tarea de esta envergadura. Y voy a poner también otro tema muy importante y lo comparto así también con la senadora. En la aplicación, que le corresponde sin duda alguna a los servidores públicos, en la aplicación de los principios constitucionales, se ejerce un control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos a nivel administrativo dentro de su competencia, pero eso se da. Y eso puede generar, por ejemplo, que entre dependencias existan distintos criterios de cómo aplicar, por ejemplo, el principio de pro persona. Bueno, debe haber una área administrativa que define eso. Cuando llegue a un juicio, pues eso, ok, lo resuelva en un tribunal, pero en sede administrativa sería necesario que alguien pudiera establecer los criterios para la funcionalidad diaria de la administración pública en la aplicación de esos principios constitucionales. Entonces, me parece muy plausible, la verdad, el análisis que está haciendo dentro del legislativo respecto a esta iniciativa y que existe el total interés de parte del Ejecutivo de poder sumarse a esta reflexión. Quisiera terminar, habiendo señalado esto que son como los grandes pendientes dentro del Ejecutivo, donde estamos trabajando, cómo vamos, en cierta manera, hablando de lo que siempre hemos pensado que es la piedra angular o la piedra de toque, como queramos decirlo, de la reforma. Y lo voy a decir con una ecuación, no matemática, pero es una relación de causas y efectos. La reforma, pienso yo, que tendrá mayor efectividad si se sigue la siguiente lógica. A mayor aplicación, mayor efectividad. A mayor conocimiento, mayor aplicación. Y a mayor difusión, mayor conocimiento. Es obvio, hasta me das cara como de, no tiene nada de nuevo, tienes toda la razón. pero aún así lo digo, y es que hay que trabajar en esa difusión y para esa difusión no nos queda otra más que hacer una red, una gran alianza, ¿no? Un gran pacto para difundir la reforma entre sociedad y autoridades. Hay aquí, está Rocío, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que han tomado esto como un tema para impulsarlo desde las organizaciones. En la propia Secretaría estamos tratando de formar, todavía nos ha faltado consolidarlo más, una red de organizaciones y de instituciones también, académicas sobre todo, que nos ayuden a difundir esto en los últimos rincones del país. Cada vez que uno, yo lo hago porque me toca esta tarea y con muchísimo gusto, llego a un auditorio que no es de especialistas porque evidentemente aquí estamos frente a uno de especialistas, te has de acordar, Julieta, que preguntábamos siempre ¿quién de ustedes conoce la reforma? Siempre en un auditorio de 300 personas que no eran especialistas en el tema ni servidores públicos, te encontrabas con 4 o 5. Y si ya les hacías la pregunta ¿y quién conoce bien la reforma? Claro, siempre en un auditorio cuando uno hace esa pregunta, casi muchos no les gusta levantar la mano porque piensan que les vas entonces a preguntar a ver si es cierto si la conocen, ¿no? pero pasando de ese margen de error en realidad estamos ante un gran reto de difusión. Por eso me parece fundamental y así lo estamos tratando de promover desde la Secretaría de Gobernación que este mes agarrar algo, ¿no? Este mes que es el de la reforma vamos a hacer muchos eventos. En la próxima semana estaremos en la Universidad Veracruzana, está el otro evento de la presentación del diagnóstico que ahora se llama informes sobre avances y retos y estamos también pensando en hacer una gran campaña mediática, ¿no? No para que entonces como a veces lo digo para que el gobierno diga el gobierno trabaja para usted, no, no es eso, es para que la gente conozca que exista esta reforma y la pueda aplicar. Pues espero que sean de utilidad estas reflexiones, esta información que el día de hoy comparto lo más transparente, es la idea que tenemos desde la Secretaría con ustedes para que esto pueda seguirse dialogando y de aquí puedan salir muchas conclusiones útiles y prácticas como decía el subsecretario Roberto Campa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Sepúlveda, me da mucho gusto ver la coincidencia que tienen entre retos y la sinergia que hay para llevar a cabo precisamente la aplicación y la consolidación de los mismos. quiero en este momento agradecer a todas las personas que nos siguen en transmisión en línea a través de TV Jurídicas y los invitamos a que sigan nuestros eventos también por este medio y de igual manera les comento que en este momento les harán llegar unas papeletas para que quien quiera formular sus preguntas lo hagan por escrito para antes de finalizar con nuestro broche de oro en nuestra mesa podamos hacer llegar las preguntas a nuestros panelistas y así tener 10 minutos para poder dar a lo mejor algunas respuestas estamos un poquito no dentro del marco del tiempo pero vamos a darnos esta oportunidad para tener 5 minutos de receso y continuar con nuestra siguiente conferencia magistral les agradezco a todos su comprensión y la paciencia en esta situación bueno para mí es muy grato presentar a un gran amigo colega de este instituto con el cual cerraremos precisamente esta mesa el doctor César Astudillo Reyes quien es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas especialista en derecho constitucional y ciencia política por el centro de estudios políticos y constitucionales de Madrid doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid entre su experiencia profesional destaca que fue director fundador de la revista mexicana de derecho electoral en este instituto de investigaciones jurídicas de nuestra UNAM ha sido director de la biblioteca por rua de derecho electoral presidente del colegio de profesores y exalumnos mexicanos del centro de estudios políticos y constitucionales de España forma parte de los comités editoriales de la revista cuestiones constitucionales y el boletín mexicano de derecho comparado actualmente es el abogado general de la UNAM y entre sus diversas actividades académicas voy a anunciar que es autor coautor coordinador de más de 11 libros y ha publicado alrededor de 30 artículos académicos en libros colectivos además de sus contribuciones periódicas en distintos medios de comunicación en prensa muchísimas gracias doctor César muchas gracias doctora es un placer bueno para mí lo dije hace rato siempre es un gusto estar en el instituto en mi casa y participar en sus eventos en esta ocasión no sólo como organizador sino también como panelista y como un académico ocupado en el estudio de las implicaciones de la reforma constitucional de 2011 déjenme señalar algo también en brevísimos en brevísimas líneas de lo que tuve ocasión también de exponer en el momento inaugural de este seminario me parece que es muy importante rescatar para entender el reto en la implementación de esta reforma en materia de derechos humanos es muy importante rescatar el sentido constitucional de la reforma yo ese rato señalé que desde mi punto de vista el sentido de esta reforma la importancia de esta reforma es que viene a incidir en la constitución de los derechos una parte muy relevante de nuestra constitución con el objeto de revitalizar dar inyectar una dosis muy fuerte de revitalización al sistema democrático y constitucional de nuestro país entendiendo que una democracia constitucional se basa precisamente en el reconocimiento la promoción la tutela y la garantía de la mayor cantidad de derechos y libertades posibles un estado democrático de derecho no forma parte de un número clausus en materia de derechos y libertades siempre hay que entender que es un catálogo abierto es un catálogo en constante evolución en constante enriquecimiento y que los derechos fundamentales por su propia naturaleza van creándose y recre perdón y recreándose de conformidad con el contexto y con determinados momentos históricos hace probablemente 10 años nadie se imaginaría la potencialidad la relevancia que tendría por ejemplo el derecho de acceso a internet hoy en día incluso en este momento me parecería que buena parte de todos los que estamos aquí tenemos un acceso inmediato a internet a través de nuestros dispositivos móviles y ese era un derecho fundamental que no hay red bueno ya modificado debo decir que ese era un reclamo insistente de este instituto de tal suerte que entiendo que se promovió ya una política del instituto a favor de garantizar el acceso a internet pero debo decir que también si ustedes lo ven en términos de limitación es una limitación razonable porque si no todos estarían metidos en sus teléfonos viendo sus twitters y sus mensajes y no atendiendo a los expositores bueno digamos destaco esto para ver cómo hace 10 años este derecho apenas figuraba hoy es un derecho muy representativo y tiene tanto significado que está ya en el ordenamiento constitucional me parece que si tenemos en cuenta este significado de la reforma tenemos que pensar que hay dos vertientes en cómo valorar su implementación y en eso sí quiero ser muy respetuoso para mis colegas que tienen a su cargo justamente colegas y amigos que tienen a su cargo este proceso de implementación porque podemos pensar que vamos a implementar la reforma a partir de ver la evolución el cumplimiento de las metas los objetivos que se han trazado con la reforma de junio de 2011 específicamente a 11 artículos de nuestra constitución pero me parece que podemos tener una visión mucho más amplia porque también esta reforma justamente ha tenido esta eclosión de derechos fundamentales a partir también de la interpretación que de la reforma ha hecho la Suprema Corte de Justicia y que en la parte que yo rescato la parte importante de lo que ha dicho la Corte porque hay una parte muy debatible como ya lo ha dicho el doctor García Ramírez y como lo hemos dicho muchos de los que hemos estudiado la contradicción de tesis 293 me parece que lo destacable es señalar que nuestro ordenamiento jurídico tiene se nutre de dos fuentes primigenias de derechos fundamentales los explícitamente establecidos en la constitución y todos aquellos que derivan de los tratados internacionales cuyo objeto principal sea justamente el reconocimiento de derechos o que tangencialmente reconozcan derechos aun cuando no sea su objetivo prioritario y que a esos derechos les da y eso es lo más relevante idéntico valor constitucional intentando decir que entre entre derechos explícitamente establecidos en la constitución y derechos explicitados en los tratados internacionales ya no hay ninguna diferencia jerárquica sino hay que entender que tienen esta identidad por tutelar bienes libertades derechos muy relevantes para la persona si esto es así si esto es así la implementación de la reforma tendría que tener un mayor ámbito de seguimiento porque es como implementar una reforma que no solo digamos atacó a 11 artículos sino una reforma que nos ha puesto como decía el doctor García Ramírez ante un escenario en donde es muy difícil es casi imposible ahora mismo precisar cuál es el número de derechos y libertades que tenemos garantizados dentro del ordenamiento jurídico mexicano si esto es así entonces el proceso de implementación repito es más amplio yo únicamente lo que voy a señalar aquí son algunos de los mayores de los retos que tiene esta implementación me parece que el mayor reto sin lugar a dudas ahora mismo algo de eso encontrado en la intervención del doctor Sepúlveda es identificar los obstáculos que impiden el adecuado gozo y ejercicio de los derechos y libertades ahí está el principal reto porque el ordenamiento jurídico por su propia naturaleza es una red de obstáculos es una red de limitaciones es una red de obstáculos que a veces favorecen pero que a veces obstaculizan y hoy tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son todos esos obstáculos que no son nada más de naturaleza normativa ese rato también lo señalaba tenemos obstáculos estructurales tenemos obstáculos institucionales tenemos obstáculos normativos y lo más importante me parece tenemos obstáculos que derivan de la cultura que no tenemos una adecuada cultura en materia de derechos fundamentales si esto es así me parece que podemos identificar algunos retos también que tienen sobre sus espaldas los poderes públicos entendiendo que esta es una reforma que vincula de manera muy importante pero no solo a los poderes públicos que hay por ejemplo en relación a un corto plazo muy importante me parece que algo que es transversar a todos los poderes públicos es también aquí lo que ya se señalaba hoy si preguntamos mexicano mexicana cuáles son tus derechos es muy difícil contestar y si preguntamos conoces tus derechos es todavía más difícil contestar porque por ejemplo derivado de este de esta inyección de derechos que traen la corte yo hice una búsqueda hacia junio del año pasado decir que no está actualizada porque es la que utilicé para escribir el libro que amablemente me hizo favor de señalar la doctora Julieta Morales yo hice una consulta y hacia junio de 2014 la corte señaló que el estado mexicano tenía suscritos 171 tratados internacionales que directa o indirectamente es decir tangencialmente reconocían derechos humanos y que en consecuencia esos tratados hoy forman parte de esto que la corte ha llamado el parámetro de control de la regularidad constitucional pero que a mí más allá de esta vertiente exclusivamente judicial yo he llamado el bloque de la constitucionalidad como un gran bloque de derechos libertades que no sólo tiene un impacto para la rama judicial sino justamente que tiene un impacto para la rama ejecutiva en materia de políticas públicas y para la rama legislativa para los deberes legislativos que derivan de la propia reforma por ejemplo entre esos derechos que derivan directamente de los tratados está el derecho al bienestar el derecho a la cultura el derecho a la protección contra el desempleo el derecho a la honra el derecho a contraer matrimonio el derecho a heredar el derecho al indulto el derecho a la protección de la maternidad el derecho a cambiar de nacionalidad el derecho a no ser reclutado obligatoriamente por las fuerzas armadas el derecho al nombre que ahora ya forma parte del texto constitucional el derecho a la pensión alimenticia el derecho a la remuneración equitativa y satisfactoria el derecho importante que ahora lo estamos coartando a disfrutar del tiempo libre el derecho al desarrollo integral de la infancia el derecho a la a la no discriminación que lo tenemos en el texto constitucional el derecho al descanso que también probablemente lo restrinjamos ahora que terminemos el derecho a la vida privada etcétera etcétera es decir hoy en día me parece que uno de los principales retos de esta reforma es que todos los poderes públicos hagan un esfuerzo muy importante por difundir esa eclosión esa inyección de derechos y libertades porque eso también fortalece el estado democrático de derecho entre más empoderados estemos a través del conocimiento real de nuestros derechos y libertades vamos a elevar los niveles de la democracia mexicana mientras eso no suceda seguiremos teniendo una democracia en tránsito en consolidación pero después si encuentro algunos otros elementos por ejemplo para el legislador ese rato ya se señalaba el legislador tiene un reto fundamental yo todavía no he visto y si ya está pido una disculpa por anticipado pero no he visto que el legislador por ejemplo haya creado una estructura para darle seguimiento a las resoluciones ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni mucho menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que a partir de ello atienda sus deberes normativos que sabemos el problema se bifurca en dos no solamente es cómo generar la armonización legislativa porque estamos ante una situación de que tenemos derechos nuevos frente a leyes viejas y esa contradicción hoy cada vez se hace más visible cómo armonizar esta esta problemática y en segundo lugar también esa armonización pasa por cómo determinar cómo ejercer los deberes de legislar en función de todos esos derechos y libertades que están en los tratados internacionales el deber de adecuar las disposiciones de derecho interno a todo ese cúmulo de derechos y libertades que nos vienen derivados de los tratados en segundo lugar y esto es muy importante y ya está dando de qué hablar cómo implementar la reforma en un modelo de estado federal como el que hoy tenemos en donde el congreso toma unas decisiones y los congresos de los estados parece que toman decisiones a veces radicalmente en otro sentido es decir esto implica llevar a una reflexión de cuál es el nivel de vinculación que tienen los derechos y si los derechos fundamentales están sometidos también a las competencias derivadas de un estado federal en tercer lugar cómo utilizar este nuevo bloque de constitucionalidad para efectos de la legislación yo todavía no he visto de manera extendida que en los proyectos de ley estén utilizando constantemente las referencias los derechos las libertades derivadas de este de este bloque en relación al ejecutivo hay varias cosas que me parecen muy significativas en primer lugar me parece que por ahí pasa el principal reto de cómo promover políticas públicas que remuevan estos obstáculos que de verdad están impidiendo desde hace mucho tiempo que generemos una real igualdad entre hombres y mujeres y una real igualdad entre los distintos ahora sectores más representativos de nuestra sociedad pero no sólo eso sino cómo elevar sobre todo los niveles de efectividad o el grado de satisfacción de ciertos derechos porque la gran paradoja de nuestra constitución es que desde 1917 reconoció algo hermoso algo precioso los derechos sociales pero sí casi 100 años después nos damos cuenta que esos derechos sociales no han podido ser realmente implementados si vemos cuál es el tipo de sociedad que la constitución del 17 quiso prefigurar y que todavía al día de hoy no hemos alcanzado porque ya no es solamente necesario tutelar el derecho a la educación a la vivienda a la salud al ingreso sino tutelar estos derechos agregándoles la palabra de calidad a una educación de calidad a una vivienda de calidad a una salud de calidad o tal vez agregándole el adjetivo de digna y eso pasa por políticas públicas eficaces de la administración y de los jueces para qué decir que todavía me parece el mayor reto es buscar la forma de evaluar la aplicación que están teniendo los derechos en manos de los jueces todavía no tenemos estándares de aplicación para determinar cómo están utilizando el principio pro persona la interpretación conforme el principio de progresividad interdependencia universalidad de los derechos fundamentales y todos aquellos criterios y técnicas de interpretación a las que hoy obliga la reforma constitucional es más estamos viendo que en algunos momentos parecen haber retrocesos porque los derechos tienen que estar tutelados y en la medida en que le demos la potestad de tutelarlos a la gran mayoría de los jueces en esa medida logramos una protección más efectiva nosotros acabamos de ver que la corte ha venido reduciendo sus primeras interpretaciones en relación al control difuso y al control de la convencionalidad para ir reduciendo la capacidad de los jueces en esta tutela y eso sí me parece que es contradictorio pero todavía no podemos medirlo porque no tenemos estándares de evaluación de la actividad jurisdiccional como tampoco tenemos lamentablemente bien establecidos esos parámetros para medir las políticas públicas ni para medir también la función legislativa me parece entonces que el gran reto está aquí en generar esos parámetros para construir políticas para construir estructuras para construir programas para construir normas para en términos más amplios cambiar la cultura que hoy tenemos de los derechos humanos ahí está y por eso lo dejo hasta el final el que me parece el mayor reto de los derechos fomentar una cultura que permita realmente socializar los valores constitucionales los principios y los derechos porque hoy en día y eso la corte lo ha dicho muy bien y lo señalaba ya la doctora Julieta Morales la corte ha dicho me parece que de manera muy destacada que hoy los derechos fundamentales no valen exclusivamente en la relación poderes públicos ciudadanos sino valen también en la relación de las personas frente a otras personas y que allí donde una persona vulnera un derecho fundamental se produce una infracción constitucional tenemos pues que aprender a vivir en una sociedad de derechos en una sociedad de libertades en donde también quede claro que el deber de respeto de los derechos fundamentales no sólo está en las espaldas de los poderes públicos sino en las espaldas también de todas las personas de toda la sociedad termino diciendo que la Universidad Nacional Autónoma de México está también comprometida con la implementación de la reforma en el ámbito que le corresponde y para eso ha creado estructuras la Defensoría de los Derechos es clarísima ha creado programas ha creado políticas ha creado mucha normativa para este propósito y ahora mismo estamos tratando también de que la nueva normativa salga ya con esta perspectiva transversal de los derechos fundamentales muchísimas gracias agradecemos al doctor César Asturillo Reyes por su ponencia y nada más aclarar que aquí no hay red de limitaciones y tampoco con el internet nuestro instituto se ha preocupado por defender las libertades precisamente puede aparecer sin servicio pero sí cierre abierta para todos y aprovechando el cierre precisamente del doctor Asturillo respecto de cultura nos han llegado varias preguntas a la mesa y ya se las he hecho llegar a nuestros ponentes con quienes ustedes podrán conversar en el pasillo si es así posible ellos están en la mejor disposición y en este momento solamente vamos a tener una pregunta para lo cual le pido a nuestros panelistas que hagan el uso de la voz por un minuto respecto de esta pregunta que me parece importante pues es justo como cierra nuestro último panelista hablando de cultura y la pregunta es de la maestra Erika Flores de León que nos comenta hoy en día ningún servidor público tiene conocimiento en derecho cultural o una cultura de los derechos derecho cultura ciencia y cultura que tampoco tenemos en las estructuras públicas esto muy muy ligado de la mano cómo van a promover proteger respetar y garantizar el ejercicio del respeto y el goce de dicho derecho para los servidores públicos cómo obligarlos a que conozcan previo a ejercer un cargo público no sé empezamos con nuestra senadora supongo que la pregunta tiene que ver con la conceptualización de los derechos culturales como están establecidos en el pacto y de manera mucho más amplia pero me parece que es una una base fundamental en la que tendríamos que estar definiendo cuáles son los derechos culturales los derechos culturales tienen que ver con mucho de lo que el doctor Astudillo nos mencionaba hace rato estos nuevos derechos que pareciera que no forma parte indispensable en el reconocimiento de la dignidad humana como son el derecho a la recreación el derecho a conocer algún arte educarse en algún arte musical que se yo el derecho al ocio el derecho a hacer lo que se quiere hacer desde otro aspecto muy distinto al que tradicionalmente se reconoce la formación propiamente de la persona es decir tener posibilidades de conocer su propia identidad a partir de que esa identidad tiene que ver también con su lengua materna tiene que ver con su forma de vestir con su forma de tener diversas formas vaya la redundancia diferentes actitudes que le distinguen como parte de un ente cultural de un ente plurietnico multicultural que se yo yo supongo que en ese sentido va la pregunta y la inquietud de quien está planteando los derechos culturales como parte de los derechos humanos yo así los entendería y solamente quiero no evitar decir que cuando se menciona que hay un obstáculo cultural como un impedimento para hacerse de algo me parece que siempre tendríamos que estar pensando que quizás no sería así la cultura es la forma de ser la forma de expresarse pero me parece que tendríamos que ir más allá de lo que deriva en cómo piensas y entonces eso se construye o se deconstruye o se reconstruye y eso es mucho más estructural y eso determinaría me parece otras formas de pensar a partir de la remoción de las estructuras sociales principalísimamente para tener otro tipo de culturas porque la cultura siempre nos lleva a preponderarlo como algo fundamental y no como algo que deriva de y a eso me refiero con una preocupación para que mejor me haga entender con ustedes esgrimir los derechos culturales de los pueblos indígenas como lo más importante frente a otros derechos me parece que no puede ser así vistos los derechos culturales sino que siempre tener en cuenta que esos derechos culturales no pueden estar por encima de los otros derechos que tienen que ver prácticamente con el proyecto de vida de las personas y creo que están debidamente concretados en el artículo 2 de la constitución doctora Julieta Morales pensar en un minuto pero voy a dar algunas ideas generales aunque por supuesto no voy a profundizar en ellos es importante quizás entender el marco de derechos culturales en un contexto heterogéneo es decir en una nación que es pluricultural por supuesto pero además en donde todas y todos somos distintos y justamente se trata de procurar generar garantizar una igualdad en esa diversidad y un respeto a todos los proyectos de vida y al libre desarrollo de la personalidad de todas y todos en este marco quizás valdría la pena pensar cómo nos estamos relacionando en la alteridad y en la otredad y en esto fomentar una cultura de no discriminación y ahora mismo que estamos hablando de cultura y derechos culturales quizás pensar en materia de género como esta construcción cultural de lo que implica ser mujer ser hombre con sus implicaciones y los impactos diferenciales de políticas públicas leyes y demás toma de decisiones en esta cultura de no discriminación ya hablaba la senadora de población indígena que en este país asciende a 15 millones de mexicanas y mexicanos que además conviven con por supuesto situaciones específicas de vulnerabilidad que están debidamente documentadas en datos estadísticos que están vinculadas a acceso o no acceso a servicios públicos o a educación y además en donde confluyen ejes de discriminación justamente México ha sido objeto en los últimos tiempos de mecanismos internacionales de supervisión el examen periódico universal el comité de naciones unidas para los derechos de personas con discapacidad por ejemplo y justamente se cruzaban estos ejes de discriminación y pensar en migración y porque es quizás más fácil hablar de derechos culturales en general pero como pensamos derechos de las personas migrantes que viven o transitan en México por ejemplo y cómo estamos o no garantizando sus derechos humanos quizás en este marco y perdón por el tiempo pero me gustaría simplemente cerrar con porque se vincula alguna de las preguntas que ahora podré responder en pasillo por instrucción de nuestra moderadora tiene que ver con la cultura y cómo estamos viviendo esta cultura formando ya lo decíamos a nuestras nuevas generaciones pero además tiene que ver con ciudadanía indiferente en mucho tiempo en México ha prevalecido una cultura de la indiferencia y esto si hay que decirlo generalmente reduce la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos voy a cerrar con una frase muy sencilla de Bertolt Brecht que le tomó a Martin Neumuller pero el sentido común de la frase es pensar que la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos yo puedo creer que hay cosas que a mí jamás me van a suceder y jamás me van a pasar pero nadie me lo garantiza por escrito y justamente reivindicar derechos y defender derechos cotidianamente sean propios o no o sean de la colectividad implica fortalecer esta cultura democrática de la que ya hablaba el doctor Astudillo entonces Bertolt Brecht retomando a Martin Neumuller decía un día vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judía un día vinieron por los islámicos yo no dije nada estoy parafraseando yo no dije nada porque no era islámica un día vinieron por los afrodescendientes yo no dije nada porque no era afrodescendiente un día vinieron por y un día vinieron por mí y nadie dijo nada entonces yo cerraría con esta parte la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos y defender derechos humanos por eso es tan importante en el contexto nacional que estamos viviendo y la CNDH está consciente y comprometida con esta causa una pregunta compleja bueno pero interesante por sí misma en donde podríamos hablar desde el enfoque de el derecho humano a la cultura o la cultura de derechos humanos y yo quisiera referirme a este segundo enfoque específicamente a la a la precisión que se hace al final de qué piensan hacer para que los servidores públicos cumplan con esto yo creo que una conclusión muy específica muy concreta de la reforma es que no puede haber un servidor público que no conozca sus obligaciones de derechos humanos hay servidores públicos expertos en esto otros en otra área otros en aquella ¿no? y es perfectamente entendible pero todos a partir de este artículo primero deben ser si no expertos si suficientemente conocedores de sus obligaciones de derechos humanos ¿cómo lo vamos a garantizar? es algo que le corresponde a nuestra actual estructura administrativa como ustedes lo conocen a una secretaría que es la que norma toda la capacitación y es la secretaría de la función pública la el trabajo que que prácticamente ya está terminado normativo y administrativo es para que a partir del próximo año todo servidor público que ingrese a la administración pública tenga que cursar y aprobar un curso mínimo de derechos humanos eso no existía hasta ahora si había opcionales en algunas áreas hasta recomendados pero no obligatorio quieres ser servidor público tienes que saber de derechos humanos esa es la respuesta que yo le doy y además que esto se haga se difunda porque eso tiene que conocerse que este es un paso que se va a dar y corresponde repito nosotros colaboramos con eso pero sobre todo al área normativa de toda la capacitación hay otros aspectos interesantes a ese respecto pero lo dejo por cuestiones del tiempo y del derecho al descanso voy a referir a esta misma segunda vertiente me parece que generar una cultura de los derechos humanos pasa por volver a educar en materia de derechos humanos hace tiempo aquí no sé si yo estaría de acuerdo con toda la extensión de lo que aquí se decía pero recuerdo muy bien que el director de este instituto Pedro Salazar decía que para aprender la nueva el nuevo paradigma de los derechos humanos había que desaprender lo que ya habíamos aprendido porque aprendimos de una forma distinta a la que hoy necesitamos aprender entonces no sé si necesitamos desaprender para volver a aprender pero me parece que la educación es un elemento fundamental para generar en el mediano y largo plazo una cultura de los derechos fundamentales que debemos hacer al menos en lo que nos toca en la universidad pues justamente nosotros tenemos que sensibilizar a nuestros profesores tenemos que modificar nuestros planes de estudio y tenemos también que digamos tener mayor vocación pedagógica en materia de derechos fundamentales incluso algo en lo que este instituto está comprometido porque además ya no pasa por la educación sino por la defensa de los derechos fundamentales nosotros estamos comprometidos con la colegiación obligatoria para que haya una defensa de calidad de todos los abogados y que eso redunde también en elevar los niveles en el acceso a una tutela judicial efectiva a una defensa adecuada en eso estamos trabajando porque también nos parece imprescindible que desde la universidad se dé una digamos un impulso a esta materia que nos parece fundamental producimos muchísimos abogados en más de hoy en día mil seiscientos escuelas de derecho y no todos tienen las habilidades para defender a los justiciables en materia de derechos fundamentales muchas gracias muchas gracias es así como es un saludo que nos vemos